El abaco Soroban está dividido en columnas. Cada una de estas columnas equivale a una posición numérica. De esta manera, la primera columna representa las unidades, la segunda columna las decenas, la tercera las centenas y así sucesivamente. En cada columna encontramos una ficha superior y cuatro fichas inferiores. Las fichas inferiores están separadas de las superiores por una barra que llamamos barra de resultados. Solo las fichas que tocan esta barra forman parte del resultado. En cada columna las fichas inferiores valen una unidad de su valor. De esta forma, en la primera columna, las unidades, cada ficha vale uno. En la segunda columna, las decenas, cada ficha vale diez. En la tercera columna, las centenas, cada ficha vale cien. Y así sucesivamente. Las fichas de la fila superior funcionan de la misma forma, pero valen cinco veces más. De esta manera, la ficha superior de la primera columna vale cinco, la segunda cincuenta, la tercera vale quinientos, y así sucesivamente. Para empezar a calcular con el abaco, éste debe estar en la posición inicial, es decir, ninguna ficha puede tocar la barra de resultados. Ahora estamos listos para empezar.